Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Ya tenemos en Pokémon GO a mi legendario favorito y además no viene solo Viene con su compañero de batalla, tenemos tanto a Residam como a Zekrom en Pokémon GO Ahora repasaremos cuál es el 100% y también cómo vencerlos para que podáis hacer incursiones y poderlos conseguir Pero vamos a repasar también que ya tenemos el primer desafío de la temporada del legado Ayer al final de directo repasamos todas las noticias que salieron y ya tenemos la temporada del legado Cada mes tendremos unos desafíos por hacer, en esta el desafío es los polvos telares Hay que conseguir 120.000 y desbloquearemos un bonito gorro de Deino para nosotros También tenemos por aquí el desafío que son 15 fases, vas consiguiendo poco a poco polvos telares Y te van dando pequeñas recompensas, por ejemplo aquí me dan un poquito de experiencia y me dan 10 Pokéballs Oye, es gratis, está bien la verdad, 10 Pokéballs, si consigo 500 de polvos telar también me darán 10 Frambus Y así hay algunos Pokémon también de recompensa interesantes Como os digo, todo esto lo mencionamos al final del directo de ayer Y luego tenemos la temporada del legado, también trae otros bonus diferentes a los que teníamos en la temporada anterior Y otros iguales, por ejemplo, sigue estando el bonus del incienso Aumenta la efectividad del incienso y aumenta la efectividad cuando caminas Pero me voy a centrar en el más importante para mí de todos, sobre todo para aquellos jugadores experimentados Que sean nivel 40 y es que ahora por intercambiar un Pokémon sin importar la distancia No hace falta 100 kilómetros de distancia para ganar un XL Puedes intercambiar con tu amigo, con tu pareja, con tu hermano, con quien sea Que tengas al lado en tu propia casa Pokémon Da igual, 0 metros de distancia y vas a ganar garantizado caramelo XL Aparte de que te dan doble caramelos extra Doble no, perdón, caramelos extra al intercambiar O sea que está, esto es muy top, esto sinceramente es muy 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 top Porque a veces es complicado conseguir los 300 XL Y ahora puedes hacer 100 intercambios al día Intercambias, 100 Beldums como yo que tengo guardados de su hora destacada Y son 100 XLs que se pueden ganar bastante fácilmente Una vez que hemos repasado esto, sí que vamos a repasar Como os digo, cómo ganar a Zekrom y a Reshiram Y aquí Gustavo me invita a ver si me da tiempo a entrar Me da que no me va a dar tiempo, eh Me molaría hacer ya la primera raid, la verdad Gustavo, dime que me da tiempo a entrar Tengo que comprar pase, no me lo puedo creer, gente F, F la primera raid F la primera raid, se viene Se viene F la primera raid F la primera raid, eh Se expiró, expiró No pasa nada, vamos a comentar Cómo ganar tanto a Zekrom como a Reshiram Y ahora haremos esa primera incursión Reshiram, Pokémon Fuego Dragón El mejor Pokémon Fuego del juego Así que muy importante intentar conseguir uno bueno ¿Cuál es el 100% David? Sin el clima, 2307 Con clima a favor Que está tanto el soleado como el clima de viento 2884 Movimientos Tiene buen básico de dragón Tiene dragualiento Y luego de fuego Va con colmillo fuego Depende si lo quieres llevar Con el set de fuego O con el set dragón Luego también para PVP Incluso tiene rocafilada Tiene triturar Puede ser interesante Pero como atacante de fuego Usaríamos el sofoco O como atacante dragón Usaríamos el... El cometa Draco ¿Cómo vencer a este Pokémon? Tenemos tres tipos para vencerlo Nos lo pone aquí en la infografía ¿Vale? Dragón Que siempre es el que tiene más DPS Los que son más poderosos Pero si va con ataques dragón El Reshiram puede ser un problema Luego con tierra Y con roca En la infografía ¿Qué nos marca? Nos marca rampardos Como siempre os digo yo El Pokémon de roca Con más DPS Si va con ataques de fuego El Reshiram Muy muy buena Pión Al igual que Rayperior Que también nos lo marcan Pokémon dragón Rayquaza Salamence Haxorus Dialga También podríamos meter aquí Al propio Reshiram Podríamos poner a Palkia Que con el tipo agua Todavía aguanta más Los ataques de fuego Podríamos poner a Cekron Con ataques dragón Y de tipo tierra Que no nos marca ninguno Aunque el Rayperior También es tierra Podríamos poner a Garchomp Y podríamos poner a... A Groudon También podríamos poner incluso a Excadrill Si va con ataques dragón El Reshiram Y luego nos marca también oscuros Bastante buenos Como Salamence Dragonite Tiranitar Y Mega Evoluciones Mega Gyarados Del lado de agua Mega Charizard X Que por el lado dragón Y... Un Gyarados oscuro También os lo marca por ahí Vale Hay bastantes opciones Para vencer a ese Reshiram Vamos a ver si podemos ir ahora Así A la Raite Gustavo Vamos, vamos Dime que sí por favor Dime que sí por favor Gustavo Vale Bien, 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 bien Pues mientras Vamos a repasar Bueno Somos dos Somos dos A ver si entra más gente Si no se nos complica Porque entre dos Entre dos No lo podemos tirar Entre dos No lo podemos tirar Así que me voy a salir En cinco Cuatro Tres Dos Que lástima que no viene nadie ¿No? Que lástima que no entre nadie No pasa nada Repasamos a Zekrom Y hacemos el Zekrom Que tengo yo Yo tengo Zekrom Ese lo hacemos seguro ¿Cómo ganar a Zekrom? Tenemos muchas posibilidades El 100% es el mismo que Reshiram 2307 Con clima a favor Viento por el lado dragón Clima de lluvia por el lado eléctrico 2, 8, 8, 4 Movimientos El básico de eléctrico es bastante malo Que es Rayo Carga Pero no tiene otro Si lo quieres llevar como atacante eléctrico Que es el mejor Sigue estando bien Molaría que tuviese otro Por ejemplo un Impatrono O Voltio Cambio Después del lado dragón También tiene Drago Aliento Y movimientos dragón Voltio Cruel Buenísimo Cargado de eléctrico Y cargado dragón Tienen Fado Que también es muy buen Cargado como atacante Luego también tiene El Triturar Y también tiene el Flash Cannon Tiene el Focon Splendor Que para PvP Pues por ejemplo Contra un Hada Te viene bien ¿Cómo ganarlo? Con dragón Con Hada Con tierra y con hielo Hay 4 tipos para ganarle El Hada no va muy bien Porque no hay muchos Pokémons Hada Con mucho DPS Con mucho potencial de hacer daño Pero dragones como siempre Si vale Aquí nos ponen a todos los dragones Prácticamente Palkia Rayquaza Zekrom Garchomp Reshiram Dialga Podríamos poner a Haxorus También Podríamos poner a Dragonite A Salamence Que Salamence Se me hace raro que no esté aquí Que es muy muy poderoso Después del lado de tierra Otra vez Nos faltaría Groudon Garchomp del lado de tierra O Excadrill Que sobre todo Si va con ataques eléctricos Lo mejor sería tierra ¿Vale? Y por último El tipo hielo Mamoswine El mejor atacante de hielo Del juego Que este domingo Tenemos día de incienso Podréis haceros un buen Mamoswine Y poder reventar a Zekrom Nos lo pone como oscuro También nos pone Salamence Nos pone Dragonite Nos pone Gardevoir Y de Mega Nos pondría al Mega Charizard X Del lado dragón Y nos pone incluso a Mewtwo oscuro Con rayo hielo Como podéis ver Hay muchas opciones Para ganar Tanto a Zekrom Como Reshiram Pokémon muy poderosos Y sobre todo Esos tipos Tenerlos en cuenta Que son los Importantes Ahora nos vamos a ir A la raid Que tengo yo De Zekrom Y vamos a ver Si a la primera Sacamos Algo bueno Pues aquí tenemos Esa primera raid De Zekrom El juego me ha recomendado Garchoms Porque debe ir Con ataques eléctrico Ahí está El Volteo Cruel Vale Garchom Va muy 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 bien Para aguantar Esos ataques Porque los aguanta Tanto por el tierra Como por el dragón Vale Entonces es una muy buena baza Además Desde que le pusieron El tierra viva Pues también pega bastante Yo tengo este con terremoto Que no sé por qué Me lo ha recomendado el juego Pero bueno Tampoco está mal Y fijaros lo que va a aguantar El Garchom Ya os digo yo Que el Garchom Va a aguantar prácticamente Todo el Zekrom O sea Con dos Garchoms Nos vamos a hacer Somos seis Así que vamos a poder ver Que tan difícil es Vale Entre seis Veremos lo que tardamos Yo creo que se puede hacer Bastante bien Entre tres personas Entre tres se puede hacer Bastante bien el Zekrom Entre dos Ya lo veo Un reto complicadito Pero bueno Con clima a favor Con una mega Cada uno Pues podría ser un reto Chulo Pero Para asegurar Ir con tres Para asegurar ir con tres Aquí vamos con seis Y vamos a tardar Aproximadamente La mitad del tiempo Significa que en T3 Lo hubiésemos tirado Pero ya Entre dos Imposible Pero a ver También es normal Porque no tenemos Clima a favor Y no tenemos Amistades al cuatro Entre todos No tenemos Ninguna mega evolución No hay bonus de mega Etcétera Etcétera Todo suma Todo suma Si quieres hacer Si quieres hacer un reto Interesante Yo hice ya uno en T3 Y nos sobró Casi un minuto Ahí está Es lo que os decía En T3 se puede hacer Perfectamente Entre dos Se puede hacer Pero es un reto Difícil Que oye Si lo queréis intentar Adelante Nosotros quizás Lo intentamos Que tenemos dos semanas Podría ser un reto Chulo para Intentar hacerlo Lo vamos a tirar Con un Con un garcho Y medio Con un garcho Y medio Y nos ha sobrado Un tercio Un tercio del tiempo Probablemente es lo que Acabaremos tardando Mirar que todo el mundo Tiene garchos Vamos todos Como se nota Que es uno de los pokémon Que ha tenido community day Y que todos Hemos podido conseguir Al menos un garcho O dos o tres Tranquilos Para aquellos que no habéis podido Conseguir un buen garcho Este año Acordaros que este mes En diciembre Tenemos el community day Aniversario Y volverán a salir Gibles En estado salvaje Además tenemos el bonus De los intercambios Podremos conseguir Caramelito extra Intercambiarlo Y caramelo XL Así que Si todavía no tenéis Un buen garcho O nivel 50 Porque no podéis jugar Todo el tiempo Pues podéis aprovechar En el community day anniversary Es bastante malo El Zekrom ¿Vale? Acordaros que era 2307 Y este creo que es 2250 Pero oye Si sacamos ya el Shiny A la primera No me voy a quejar ¿Vale? Shiny a la primera Sería maravilloso Shiny a la primera Sería maravilloso Tres Dos Uno Zekrom Nah Nada va a ser Shiny A la primera Pero oye Ya el primer Zekrom También para intercambiar Y conseguir el XL fácil Y a ver Ahí está Excelente Bastante fácil De hacer el excelente Por cierto Tener el círculo Bastante grande Para el excelente Y primeros caramelos XL Ya sabéis que claramente Hay que hacerse ese Reshiram Y el Zekrom Sobre todo Que es mi legendario favorito A level 50 Vale Otro excelente Es muy fácil De hacer excelente De verdad os lo digo Muy muy fácil De hacer excelente Supongo que el Reshiram Debe ser muy parecido El Zekrom De momento Lo estoy viendo Muy muy facilito Esperamos a que ataque Y volvemos a lanzar Y es que no Es que de verdad No hay mucha opción A fallar Es súper sencillito Hacerle todo el rato Excelente Debe ser atraparte amigo Ahí está Tercer excelente Y se viene El Zekrom Primer Zekrom Capturado Vamos a valorarlo Pues ya os digo yo Que es bastante malito Ahí está Bastante malito Y vamos a reclamar Ya que estamos por aquí Esta recompensa Las Frambus Venga va Más Frambus Y luego ya nos darán Un Pokémon Y aquí tenemos Una Raid de Niklos Así que vamos a ver Si podemos hacerlo Y vamos a por ti Zekrom Shiny Con todo Segundo Zekrom Del vídeo Ha vuelto a bajar Muchísimo O sea Están saliendo muy malos Los primeros No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenemos muchas oportunidades Vamos a hacer muchos más Zekrom Necesitamos caramelos también No importa Zekrom Pero si sale Shiny De verdad que yo Estaría feliz Vamos a verlo Tres Dos Uno Segundo Zekrom No va a ser Shiny Segundo Zekrom No va a ser Shiny Lástima Vamos a ponerlo otra vez En el excelente Que ya hemos visto Bueno acabo de tirar fatal Pero ya hemos visto Que es bastante fácil Vale No pasa nada Ahora si me espero Aquí ataque Es excelente asegurado Ya veréis Venga va Zekrom Tres Dos Uno Atácame Atácame compañero Nah se pone a hacer saltitos Se pone a dar saltitos Zekrom compañero Vale ahí está Ahí está Ahí está el excelente A ver si se viene Pero vamos A la siguiente raid Amigos Tercer Zekrom Dos mil doscientos noventa y nueve Recordemos El cien por cien Dos mil trescientos siete Que significa Que este Zekrom Puede ser Noventa y ocho Puede ser Noventa y ocho O noventa y seis Ataque quince Ahí ahí eh Ahí ahí está Cuidado si sale Shiny Cuidado Si sale Shiny Cuidado eh Estoy poniendo nervioso ya eh Mi legendario favorito Me vas a dar un Shiny 98 Zekrom El primer día Se confía Se confía Tres Dos Uno Le damos No va a ser Shiny No va a ser Shiny Hay que atraparlo Eso sí que es muy bueno Este Zekrom Vale Hay que atrapar este Zekrom Sí o sí Qué lástima Pero bueno No era cien No era cien En verdad En verdad duele En realidad duele Habría molado mucho Este Shiny Habría molado mucho Este Shiny El semi shundo Ponen por el chat El semi shundo Se ha atrapado a la primera Como si fuese un Shiny También Pero no lo es Pero no No lo es 5XL Si vamos a valorarlo Si era 98 Era 98 Bueno es 98 Pero ataque 14 Bueno ya Me quita un poquito La presión de encima La verdad Me quita un poquito La presión Este no me lo hubiese subido Aunque fuese Shiny Al menos no a nivel 50 A nivel 40 sí Vale Vale Estoy más tranquilo Estoy más tranquilo Estoy más relajado Pero Vamos a por más Tenemos La raid de Reshiram Al fin 3 Zekroms Hemos tenido suerte Con Zekrom Un 98 Pero no ha habido suerte Con el Shiny A lo mejor Es porque se estaba Haciendo esperar Al Reshiram Que realmente El Shiny de Reshiram Podríamos decir Que es más bonito Que el de Zekrom Aunque Zekrom En sí Me gusta más que Reshiram Un Pokémon Que por cierto No hemos mencionado Porque no sale en la infografía Y tampoco se me había ocurrido En el momento Es Tiranitar Tiranitar con antiaéreo De básico Es buena opción No el mejor Pero es buena opción Como atacante De tipo roca También contra ese Reshiram Me lo ha recomendado el juego Y me parecía bastante Bastante bien Va a caer muy rápido Hay 20 personas en la raid O sea Va a caer Súper rápido Ese Reshiram Y vamos a ver Si sacamos el Shiny O el 100% Tanto Reshiram Como Zekrom Si no recuerdo mal El mejor que tengo Es un 98 Vale De los dos De ninguno Tengo el 100% Eso seguro Así que de los dos Me interesa Intentar sacar el 100 E intentar sacar Ese Shiny Nuevo Que tenemos ahora En Pokémon GO Vamos a ver a cuánto baja A ver ese 2300 307 Vamos, vamos, vamos Pues no Es casi el peor posible Es casi el peor posible Pero oye Podría ser Shiny Y un buen Shiny Para intercambiar De todas maneras Podría ser un buen Shiny Atacante implacable De las 20 personas Que habían Somos los más poderosos Los más poderosos Vamos allá 3 2 1 Primer Reshiram No va a ser Shiny No va a ser Shiny Se ve en el collar Doradito Cuando es Shiny Sobre todo Y al menos yo lo veo así No lo va a ser De momento Ni Zekrom Ni Reshiram Han querido venir En su forma Variocolor Pero seguimos confiando Que hoy El primer día Lo conseguiremos Voy a intentar hacer excelente Para enseñaros también Cómo hacer excelente Al Reshiram Vale Ahí creo que lo he hecho Suficientemente pequeñito Y este sí que lo veo Un pelín Más difícil Porque está un poquito Más lejos Vale A lo mejor os cuesta Apreciarlo Pero los Pokémons A veces están más lejos Y más cerca Y tienes que lanzar Más fuerte O más flojito Con Reshiram Hay que lanzar Un poquito más fuerte Y ahora sí Ahora que he visto Que está un poco más lejos Con el primer tiro Pues ya hemos podido Hacer el excelente También es bastante sencillo Aunque veo al Zekrom Un poquito Más fácil Vale Vamos a ver si me vuelve a atacar Y puedo volver a hacer Un excelente Y os lo vuelvo a mostrar Vale Nos ataca Lanzamos He lanzado flojo He lanzado flojo Se me ha escapado Hay que lanzar fuerte Vale Para el Reshiram Hay que lanzar fuertecito Justo en el centro Vale Vamos a volverlo A lanzar No me ataques ya Por favor Espérate Venga Atácame dos veces Vale Ahí Ahora sí He lanzado fuerte Y ahora sí Le hago el excelente En fin A ver si me lo llevo Es muy malo La verdad Bastante malito ¿Se viene con el excelente? Se viene con el excelente Por eso tenéis que intentar Siempre Hacer excelente Porque así es mucho más fácil Que consigáis atrapar Estos Malísimos Reshirams Vamos a por más Cuarta No Quinta Incursión del vídeo Quinta incursión Que llevamos de Zekrom Y de Reshiram Tenemos otro Zekrom Por aquí Bastante malo Bastante malo Pero Si sale Shiny Os digo yo Que yo estoy contento 3, 2, 1 Le damos rápidamente Al Zekrom Y nada Ojitos rojos Con clima a favor Pero Tampoco Va a ser Shiny Este Zekrom A seguir Intentándolo Amigos Otra raid más Creo que es la sexta La segunda De Reshiram Y vamos a ver Si el Reshiram Nos sale Como os decía Con el collar doradito 3, 2 1 Le damos Y Nada Tampoco Shiny De momento Las primeras 6 incursiones Que no son pocas De momento Ninguno Vario color Seguimos haciendo raids Otra bonita Raid Más de Zekrom Que está siendo El protagonista Del día de hoy Aunque hemos hecho Un par de Reshirams Pero vaya Zekrom El que más Se viene el Shiny Al fin Vamos Nada 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 Ni con clima Ni sin clima No importa No quiere salir el Shiny Vamos a ver si me lo llevo Que de momento ya os digo Me los estoy llevando todos Pero el Shiny Lo veo cerca Lo veo cerca Acabará saliendo Hay que confiar En fin Sigo haciendo el excelentes Este no es tan bueno Es decente Pero no llega a ser muy bueno No como el 98 Que nos hemos piado antes Así que nos vemos ya A la próxima raid Otra raid en este caso De Reshiram Vamos a darle Rápidamente Y tampoco Shiny El Reshiram Como no Otra raid Más de Zekrom Snorlax Me vas a dar suerte Para esta raid Me vas a dar suerte Amigo Vamos a darle Rápidamente A ese Zekrom No me ha dado Suerte El Snorlax Vamos a hacer La última raid De este vídeo Reshiram Ya ha caído No he podido ver Si es bueno Porque justo me ha tumbado El equipo Así que va a ser una sorpresa Veremos si es agradable O no Ver Si es bueno O no es bueno El Reshiram Y también Hay que ver Si es Shiny Evidentemente No sé si hemos hecho Como 12 raids En este vídeo Un montón de raids Por favor Pokémon Gold Dame una alegría Dame el Shiny Hay que acabar de buena manera 3 2 1 Le damos al Reshiram No va a ser Shiny Y 2263 Ni va a ser Shiny Ni va a ser Decente Ese Reshiram Amigos Amigas Toca esperar A esta tarde Que haremos La merienda legendaria ¿Vale? Esta tarde haremos La merienda legendaria De Reshiram y Zekrom Y os digo A las 6 De la tarde Hora Hora de España Así que os espero A todos Para un directo Que estoy seguro De que será Muy bueno Y quizás Pasan grandes cosas Quizás sacamos Por primera vez Un Shiny 100 Yo confío En que eso Acabará pasando Y por qué no Con mi legendario Favorito O con un Reshiram Que es de los mejores Pokémon Que hay En el juego Así que si os ha molado El vídeo Si queréis Más vídeos Haciendo raids A por todo Dejar Ese pedazo De like Suscribiros Activar la campanita Si aún no lo habéis hecho Sé que lo habéis hecho Pero bueno Y por si acaso Si hay algún loco Que no lo ha hecho Lo recuerdo Y nos vemos En el próximo vídeo Que tengáis mucha suerte Con Reshiram Y con Zekro Y con Zekro